Hoy les quiero contar sobre un producto bastante nuevo de la línea Hydra-Ed Pro Makeup que es la Prebase Well Primer de Vitamina C. Me lo voy a probar. Vamos a probar otras cositas más de Hydra-Ed que ya conocen, pero vamos a hacer como un review también. Así viene. Y este primer, o sea, las Prebases o los Primers son ideales para usar previos a la base de maquillaje y después de la preparación de la piel. Este en particular se puede usar en todo tipo de piel, deshidratada, normal, oleosa, porque lo que aporta básicamente es como una minimización de líneas finas de expresión. Deja una textura suave y como es Vitamina C, una de las propiedades fundamentales también es como un plus de hidratación y luminosidad a la piel. Yo tengo la piel limpia. Lo único que voy a hacer, voy a brumizar para hidratar, ¿sí? Antes de aplicar el primer con la loción Hidra-Pore que tiene ácido hialurónico, ¿sí? Y es loción. Ustedes saben que me gusta mucho siempre trabajar con todo lo que es productos en bruma, ¿sí? Voy, cuello, dejo que absorba. Mientras dejo que absorba voy a empezar a sacar mi productito en la paleta. Sí, el primer sacó. Lo estoy probando con ustedes, todavía no lo probé. Así que esto es como un vivo y directo de tester de producto. Como me gustan mucho los productos de Hidra-Pore Makeup, ya los he trabajado y los vengo trabajando, tengo re-confianza. Bien, aplico con brochita. Recuerden que esto no va a dar coloración, pero sí lo que va a hacer va a aportar luz, emparejar la piel, minimizar un granito, lo que nunca. También voy a trabajar en cubrir ojeras. Si no alcanzo en este videito, se viene otro, ¿sí? Como parte 2. Después los edito y lo van a poder ver en YouTube también, en mi cuenta de YouTube. Bien, fíjense, si lo alcanzan a ver, miren como iluminó y esta todavía no. Se ve como mucho más clara este lado de la piel. Me gusta mucho. Bien. Tiene una textura súper sedosa. Súper sedosa. Esta es una brocha, esta es de Mímica también de Liderma, es una brocha, una mofeta. Ideal para aplicar primers y bases de maquillaje. Este es un producto que también, o sea, no tiene necesidad de maquillar. Yo porque tengo ojeras profundas, pero tranquilamente puede ser un producto para emparejar un poco la tonalidad, minimizar algunas cuestiones como poritos y líneas finas y listo, salir a la calle. La verdad que sí. Perfecto. Bien. Entonces, primer de vitamina C. Suave, lisa y luminosa, mejora la duración, o si me pongo negro por la luz, mejora la luminosidad de la piel. Se puede usar en todo tipo de pieles. Previo también a la aplicación de base de maquillaje. Vamos a corregir mis ojeras. El corrector, el Conceler Hydraette, el número 70, que es el color Peach. Neutralizo mis ojeras, que son más bien oscuras, con un color tirando al durazno. Bueno, este en su composición tiene ácido hialurónico. Voy con un pincelín. Y vamos a neutralizar un poco la coloración de mis ojeras. Las maquilladoras, magia no hacemos. Podemos mejorar mucho los aspectos. Me voy a abrir un poquito el espejo. Muchos los aspectos de las cuestiones en piel, pero todavía no nos recibimos de magas. Voy a usar otro pincelito que me sirve más para difuminar. Saco un poquito más de producto. Bien. Vamos ahí. Ahí va. Ahí me miré un poquito en el espejo. Sepan disculpar. Ahí va. Bien. Entonces, ahí ya estoy neutralizando mi hermosa ojera, que me identifica un montón. Nací con ellas, moriré con ellas. Bien. Ahí va. Pongo en el párpado también porque cuando el párpado está amarronado también tiene que ver con la ojera. Y en el caso de que me hayan quedado vetas, a mí me gusta mucho la utilización de esponjitas. De látex. Bien. Vamos a poner un poquito más para la otra ojera. Del otro lado del ojo. Bien. Recuerden, entonces, color peach para neutralizar. Ojeras amarronadas, profundas y oscuras. Y Dread Pro Makeup. Y vamos con el otro lado. Uy, se me pone negro, se me va la luz. Ahí está. Bien. Bien. Bueno. Voy a hacer una parte 2 y en la parte 2 me voy a poner la base de maquillaje. Así vamos mejor. Soluciono los problemas de luces. Me muevo mucho. Entonces, cuando me focaliza, nada, se pone más oscurito. Ahí está. Hay que tomar un curso de filmación y grabación también para el tema de los tutoriales. No es fácil, ¿eh? No es tan simple agarrar un telefonito y hacer la grabación. Hay que tener un montón de cosas en cuanto. Y yo que tengo poca paciencia para ese tipo de cuestiones, bien, ahí está. Ahí las neutralicé. Perfecto. Entonces, repito esta primera parte del videito. Rostro limpio, volví a hidratar con la loción de ácido hidrolónico de Liderma. Luego me apliqué con brochita el primer de vitamina C y neutralicé mis ojeras con el corrector número 70 color peach de Hidraed Pro Makeup. Dito.